Conmocionados se encuentran familiares, compañeros de trabajo y conocidos tras la muerte de Jesse Hernández, el hombre que fue encontrado calcinado dentro de una camioneta en termal. Familiares tratan de superar la trágica partida de Jesse Hernández. Él trabajaba en una compañía de jardinería del Valle. Su compañero, Frank Wallace, compartió la sorpresa al conocer sobre la noticia. Él tenía una gran personalidad, era un trabajador duro. El cuerpo de Hernández fue encontrado en la parte trasera de una camioneta abandonada que ardía en llamas en un lote apartado en termal a principios de este mes. Su muerte ya es calificada por los investigadores como un homicidio. Mientras tanto amigos y familiares buscan justicia, recaudan fondos para un funeral digno. Todos los muchachos en el trabajo estábamos atónitos. El día que escuchamos que ocurrió el trágico accidente, esperemos que la gente se dé cuenta de que la vida es corta, así que hay que aprovecharla al máximo. Y si hay una oportunidad de ayudar a la familia, esperemos que alguien tome nota y ayude. Juanita, la hermana de la víctima, publicó una cuenta de GoFundMe y comentó que el dinero que se recaude y que quede después del funeral será destinado a la educación de la hija de Hernández, de apenas 12 años de edad. La investigación sobre la muerte de Hernández continúa. Se le alienta a comunicarse con la estación del sheriff de Termal si fue testigo del fatal incidente. Gracias. Gracias.